Corridos inéditos 2024, sus compas, código 323, pa' que lo esperen, y dice más o menos, así. Simplemente para qué tener miedo, yo siempre llego primero, y si tienes cola que te pisen, en que mi pario me aterrice, experiencia en el refuelgo y, al que no crea que me avise, agradecido con Dios. Y mis anjuditas, gracias a mi jefecita, por sacarme del mal camino, buena clensa desde niño, hoy le invierto a la familia, no, que antes hacía con amigos. En Tijuana me chingué, ya estuve hoy tiempo castellado, mi compadre chico se fue, mi madre sigue llorando y hoy, los amigos me alejaron. Y aunque dueles tu parecida, seguiremos recordándolo. Y esto es, código 323. De fino y seriedad, pa' los tacos, es verdad vengo de abajo y yo, comencé lavando plato. O si viviamos en un cuarto, hay que hacer valer el jali, no, damos ni damos barato. El manú desde Tijuana sigue y cuida ido a los tiempos, y aunque han pasado los años, diario los llevo en mi mérito, y en el corazón presente. Y mi hijo es el que me motiva, para seguir y diario amérete. Primero muerto que vivo, me echo un rezo pa' la suerte. San Judas cuida el camino, la humildad siempre presente. Aunque casi no me mira, mi familia me hace fuerte. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina